Palabras muy amables y sensatas fueron las expresadas a este hombre por sujetos que quisieron ofrecerle la compra de un vehículo de carga pesada avaluado en 800 millones de pesos. Todo se hizo a través de redes sociales, se contactaron y las víctimas, convencidas del negocio a pactar, llegaron hasta Barranca Bermeja en búsqueda de adquirir una tractomula. Pero al llegar a la ciudad, lo que adquirieron fue un secuestro. Duramos aproximadamente seis meses hablando y no habíamos llegado a ningún acuerdo. Y hace aproximadamente dos semanas llegamos a acuerdo con el señor y todo se iba a hacer vía telefónica. El señor pues brindaba mucha, era muy amable para hablar, entonces nos convenció de que nos acercáramos hasta Barranca Bermeja para finiquitar el negocio. Mediante engaños nos trajeron hasta acá y nos condujeron a un sitio que no conocíamos, en el cual nos retuvieron todo el día e hicieron llamadas a nuestras familias que nos iban a matar. Desde Palmira Valle las víctimas las citaron en el Cristo Petrolero y con promesas de entregar el vehículo fueron conducidas hasta el sector de La Coquera, uno de los últimos rincones del barrio Arenal. Los muchachos eran jóvenes, lo que nos decían era que teníamos que pagar porque si no nos mataban, si no pagábamos ahí nos mataban y nos tiraban al río que pasaba por ahí. Gracias a la redacción de la policía logramos escapar. Pues nosotros todo el tiempo empezamos con una persona que nos estaba apuntando y amenazando y en un momento llegó la policía, una redacción de una pelea de parejas, entonces nosotros los vimos pero teníamos miedo a salir o a decir que nosotros estábamos ahí porque yo no había notado nuestra presencia. Pero en un momento pues de valentía logramos decirle a ellos que nosotros estábamos ahí, que nos tenían retenidos y gracias a ellos logramos salir. Por más de ocho horas permanecieron estas dos personas en una habitación con miedo, zozobra, una pistola que apuntaba a sus cabezas y palabras amenazantes de que sus cuerpos iban a estar flotando en el río. Si va a ser un negocio así tan grande o puede que sea pequeño, puede una moto, lo que sea, y tiene alguna desconfianza o se traslada a un sitio que no es familiar, acercarse a la policía y pedirles ayuda, que ellos lo van a asesorar a uno y cualquier cosa que les pase van a estar pendientes. Al pasar las horas, una patrulla que se encontraba en el lugar fue para ellos un reflejo de esperanza en medio del temor y de inmediato comenzaron a gritar auxilio, mientras que las cuatro personas que se encontraban en la vivienda huían al ver la presencia de la Policía Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!